¿Qué tal amigos? Yo soy Sara y este no sé qué número de capítulo de Nada Que Hacer es. El hecho es que hoy no voy a actuar tanto, hoy voy a hacer un desahogo de las cosas que amo y odio del verano. Hoy es mi día de desahogarme, de explicarle a todos ustedes por qué puedo estar en parte en contra del verano. Y sí, parezco hacer playerita, que me gusta la playa, me encanta la playa, pero hay cosas que mis ojos definitivamente no están dispuestos a ver. Vamos a empezar por lo básico. Desde diciembre pones la radio y ya te van poniendo y poniendo la canción que perfila ser la más sonada en los carnavales, en el PH, en donde sea. Chorcito blanco, por ejemplo. Yo ahí tengo uno, las chumas que no lo pueden ver. Dice que no es para cochinas. Si tú te sientes una cochina o sientes que no tienes las condiciones de hacerlo y no quieres ser víctima o protagonista de esta canción, fácil. Cómpratelo de color. Mientras tanto, a todos los empresarios de Panamá, ¿se ve? A todos los empresarios de Panamá que tienen tiendas, estas grandísimas, almacenes gigantes por departamentos, señores, compren 120.000 containers de chorcito blanco porque seguro se va a vender. Por otro lado, otra de las cosas que a mí particularmente no me gustan del verano, no me gustan en cualquier época del año, es las mujeres ultra maquilladas en la playa. Si tú estás planeando un date con un pai, un culito que te invitó a la playa, gracias Martelo, que te invitó a la playa por primera vez, deja que te vea natural, es el mejor momento. El sol, las olas, la playa. No llegues maquillada porque probablemente lo que vaya a ver es un payaso con el maquillaje regado, algo así como esto. Eso queda en pasme, ya hemos hablado mil veces de los pasmes, pero eso no es todo. Las mujeres sí, a veces vamos en tacones a la playa, no me incluyo, a veces van en tacones a la playa. Se maquillan, se hacen peinados estrambóticos, aprovechen el verano para estar lo más natural posible. Y cuando hablo de lo más natural posible, no quiere decir que van a andar con las piernas peludas y todo esto peludo. No señor, verano, calor, poca ropa, ligera de ropa, como lo quieran llamar. O sea, no anden peludas por ahí, es el mejor momento para ir a un lugar donde las depilen y estén así. Por otro lado, hombres, yo lo he visto mucho últimamente. ¿Cuál es el trip de la gente de meterse a bañar playa, piscina o río en ropa interior? Y sobre todo ropa interior blanca. Recuerden que la única cosa blanca gigante que se ve bonita en la playa es una ballena, así. Otra de las cosas que odian los panameños y me incluyo del verano son las largas filas para comerse una empanada en queso chela. Si es el momento del año donde esta gente se llena de dinero y nosotros de estrés tratando de comprar una de ellas. Otra de las personas o cosas que más odio el verano son todos esos... No, tranquilo, perdónala. A todos esos desgraciados, millonarios que pueden irse de viaje fuera del país mientras que yo me tengo que hablar las extensas colas. No solo en queso chela, sino en las autopistas para regresarme a mi casa después de una larga jornada de verano. O de carnaval. Otra de las cosas horribles del verano son las peleas de pareja. Generalmente las peleas de pareja en lugares públicos, ya sea el manguito, el pescadito, el PH, el exón. Saludos a todos y si quieren, no sé, pautar acá, con mucho gusto pueden hablar con la gente de ventas. En fin, los borrachos que están ahí, que no miden o no entienden o no ven que la yal que tienes rato alujuriando te tiene pareja. Ahí es cuando se forma el dime que te digo, el tirallén, coge y el poco de puño morado por ahí. Señores, si van a tomar o están buscando mujeres, mejor agárrense una desde la ciudad y se la llevan al punto de carnavales para que no regresen de vuelta a la ciudad con un ojo morado. Así que en este verano, señores, pónganse serio, comprense un vestido de baño a los hombres para que no se bañen en ropa interior, afeítense, busquen un look del verano, vayan a un estilista y que les diga, mira, está de moda el cabello rojo, píntatelo de rojo, adáptate, afeítate que es lo más importante, pero estoy cansada de ver a la gente sin afeitarse y estoy cansada de ver transparencias en hombres en la playa. Porque créanme, a mí no me interesa saber de qué tamaño lo tienen. Chao.